¿Cuántos de ustedes conocen o pertenecen a alguna comunidad tecnológica? Ah, muy bien, muy padre. Bueno, aquí en la ciudad de Guadalajara hay muchas oportunidades para... hay comunidades tecnológicas en donde estudiar o aprender nuevas tecnologías. Antes, bueno, como eran las comunidades tecnológicas, no había nada, ¿no? Prácticamente eras el nerd encerrado en tu computadora o ahí sentado, que no tenía ni dónde compartir gustos o aprender nuevas cosas o motivarse con otras personas. ¿Cómo se sintieron la primera vez que entraron a alguna comunidad tecnológica? Feliz, ¿no? Decir, oh, mira, hay más personas que comparten mis gustos, ¿no? Es como algo nuevo para ti y te motiva bastante. Los beneficios, pues te sientes feliz, te sientes integrado, vas ganando poco más de confianza y también en cierta parte puedes enseñar a otras personas. Eso es lo principal, enseñas y aprendes y principalmente tienes más personas con los mismos gustos que tú. ¿Necesito algo para pertenecer a una comunidad? Pues no, la verdad es que no necesitamos nada, ¿no? Prácticamente tener ganas de aprender, tener ganas de enseñar, compartir y bueno, no hay ni una necesidad o nada que tengas. ¿Puedo ser mentor en alguna comunidad? Claro, yo siempre uso la frase, en algún momento te toca ser un maestro Jedi y en otro te toca ser el Padawan o viceversa, porque no sabemos todo, sino tenemos que estar compartiendo. En algún momento nos tocará estar en ambas partes. Este es su mapa. ¿Por qué pongo mapa? Porque las principales ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México tienen muchísimas comunidades. ¿Y qué pasa con los demás estados? Vemos todo nuestro mapa. El otro día entré a mi top y puse Oaxaca, tecnología, y encontré casi cero comunidades. Vas a Ciudad de México y bueno, cada diario me llega alertas de nuevas comunidades y mi top, unete a DevOps o unete a esto. ¿Qué pasa con las mismas ciudades? Apenas llegan los pocos congresos que realizan las universidades, son los que les llegan. Entonces, si no organiza la escuela o la universidad, algún congreso, pues prácticamente ellos no tienen las actualizaciones de las nuevas tecnologías. Bueno, me gusta esta imagen, no se ve muy bien, pero esta es la diferencia entre las ciudades y provincia. Por ejemplo, esta era una imagen de lo que estamos haciendo en Oaxaca y bueno, la diferencia en un evento en la Ciudad de México donde tienes todo prácticamente. Nosotros apenas tenemos sillas. ¿Cómo puedo apoyar a formar más comunidades? Pues prácticamente es querer compartir, enseñar y poder motivar a más personas. Principalmente lo único que tienes que hacer es tener las ganas de apoyar. No te rindas, aunque no tengas sillas, aunque no tengas ponentes, sin nada, no te rindas si quieres hacerlo. Hay que aprovechar las redes sociales. A veces ponentes, ¿cómo los conseguimos? De manera remota les decimos, oye, apóyanos y todo. Tenemos miles de redes sociales, podemos invitar a miles de personas que nos apoyen a dar conferencias. ¿Cómo impacta una comunidad en una zona? Por ejemplo, esa foto me encanta porque es San Cristóbal, Chiapas. ¿Cómo poder impactar en una comunidad? Yo soy de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. ¿Cómo podría impactarla o no? Prácticamente, pues les estás enseñando lo que es nuevas tecnologías, los estás educando, los estás motivando a que sigan adelante y quieran estudiar o en un futuro posiblemente. Esta niña me dijo, quiero aprender, quiero ser ingeniera, me sentí feliz. También en la economía, porque generalmente en esos lugares luego no hay muchos trabajos. Entonces, o los empleos que hay son muy mal pagados en realidad. Entonces, yo siempre motivo de decir, aprenda software, busque manera de trabajar en otras empresas y si los apoyas. ¿Apóyase en la sociedad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque más chicos o chicas, en lugar de estar haciendo otras cosas, les estás enseñando que se pueden dedicar al desarrollo o a algunas cosas en tecnología. Y bueno, encauzan su tiempo en cosas benéficas para la sociedad. Podemos intercambiar apoyo entre todos, entre otras comunidades, apoyamos a, por ejemplo, si hay una comunidad en otro estado o en otro lugar, nos podemos apoyar. Entonces, se siente padre poder apoyar a otras personas. Una de las partes también, podemos hacer proyectos conjuntos. Yo estoy en Oaxaca, alguien está en la Ciudad de México, las chicas están en Mérida, por eso me encanta, trabajo conjunto entre todas. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando y si necesitaran algo de mí, yo con gusto iría hasta allá y ellos aquí. También generan nuevos lazos de cooperación entre ciudades. A mí me dio gusto, bajé hasta Oaxaca una empresa para que fuera a dar una plática. Oaxaca, estuvo padre que nos pudieran ir, que ellos vieran que hay oportunidades de trabajo y que pueden contratar a los chicos de manera remota. ¿Necesito apoyo de alguna institución para crear una comunidad? Pues no, solo personas con los mismos intereses, un lugar a donde podernos reunir, la verdad, y muchísimo, muchísimo ánimo de compartir lo que sabes, principalmente. Conclusión, generar más comunidades es necesario para poder ayudar a más personas y las comunidades tecnológicas tienen un buen impacto en los jóvenes y también las niñas, es algo que estamos trabajando, principalmente que las chicas tengamos más inclusión. Muchísimas gracias, estas son mis redes sociales.